Y bueno chicos estamos aquí con la natilla, bueno no, vamos a dejar a Necrozma para el último vídeo que lo veréis mañana seguro Y vamos a hacerla de Juju, de Juju, vale, así que vamos a abrirla y vamos a ver que nos sale en estos cuatro sobrecillos A ver que cuatro nos tocan, que cuatro sobres, de que colección, vale Así que, ay, recordad chicos, esto no sería posible sin la ayuda de Júpiter Juegos aquí en Alcobendas Si queréis saber más está en la descripción su página de Facebook y su dirección, vale Y os animo completamente, no quiero decir nada pero este Juju es mucho más bonito que el que nos dan en la versión normal O sea, me parece una carta muy, muy, muy bonita, igual que el Marshadow, vale, vamos a ello, vamos a quitarlo Creo que van a ser los sobres igual, sí, al borde de los guardianes y XEY, vale chicos Vamos a abrir, ya lo sabéis, a mí me gusta primero abrir las ediciones antiguas Y vamos a darle cañita, ¿no? Eso sí, me tengo que acordar que son tres y no cuatro, vale Tres y dos, ahí, perfecto Volthor, Sandil No veo con este Bunelby Froki Honnets Doublade Joder, Doublade, Honnets, en la otra de Hislas, bueno, bien Recluta el Timflet, esto siempre viene bien Gurdur Carta Reverse, un Ductrio Y con carta rara, un Forward Holográfico, la verdad, bastante, bastante chulo No está mal, no está mal, no conozco, ya os lo dije, no conozco para nada esta edición Pero bueno Vamos a darle cañita A ver Ya lo tenemos aquí Esto, recordad que es al Board de los Guardianes Vale, aquí Con las cuatro Tenemos a Wishiwashi Gumi Wimpot Young Mo Travis Energía Psíquica Machoke Lampent Clefable Beware Reverse Y como carta rara aún Shandless Alola Bastante mal este sobre Bastante, bastante Mal Pero bueno Yo sigo confiando en que nos saldrá algo impresionante Un Gardeward Full Art o algo Para ya ver que tengo todos Pero bueno Vamos a ver Ya estamos con Sombras Ardientes Con el penúltimo sombre de Esta laquilla Y vamos a ver Vamos a ver Que nos sale Magikarp Meow Wimpot Kogedemaru Dewpider Energía Fairey, o sea Hada Poligón 2 Metapod Capitana Nereida Que esto siempre, siempre, siempre Viene bien Un Marine Rivers Y como carta rara Un Tangrowth Creo que esta Está bastante bien Porque no la tengo No la tengo Y me ayudaría A completar la colección Bueno Que algo Algo Es algo Siempre y cuando Complete la colección Me parece muy bien Pero quiero GX Chicos Quiero GX Y no me sale No Me sale Ni uno Cuatro Aquí Dos Vale Spur Panseich Pampour Porygon Rattata Rattata De Alola Energía Acero Capitana Nereida Espray Tormento Bien Charmeleon Pikachu Rivers Y como carta rara Un Butterfree Muy mal Este Esta ratita Bastante Bastante Pobre Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Y Recordar Para el siguiente Ya sabéis lo que viene Estados atentos Chicos Muchísimas gracias Si os ha gustado decirlo en los comentarios Si queréis que suba otras cosillas Me lo decís también Totalmente abierto Recordad que tengo Twitter Instagram Está todo en la descripción Y recordad Os podéis venir Siempre que queráis A Júpiter Juegos Estéis muy Pero que muy Invitados